Muy buenos días Dios y patria, la Policía Nacional en el plan de choque 3, construyendo seguridad, el Distrito 2 de Policía, Estación de Policía Taburamena, logra en una rápida acción recuperar la motocicleta del señor Hermosa Velázquez, la cual había sido hurtada el día de hoy en horas de la madrugada, más exactamente a las 4 de la mañana. La rápida acción permitió la recuperación de dicha motocicleta, por tal razón la Policía Nacional le hace entrega de su vehículo al señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Listo, entonces le doy gracias a la Policía Nacional por esa rápida acción que hicieron por rescatar la moto y muy agradecidos con ustedes por esa acción. Muchas gracias.